Indignados y consternados se encuentra la familia de Erick Matías Manosalva, luego de que los presuntos responsables del secuestro del niño el pasado 29 de noviembre del año 2022, quedarán en libertad por vencimiento de términos. La comunidad y familia se encuentra consternada y en estado de indignación, luego de que los responsables del secuestro del niño Erick Matías Manosalva Gómez, ocurrido el 29 de noviembre de 2022, fueran puestos en libertad por vencimiento de términos. Que pues tenemos temor que ya los cinco secuestradores de esos cinco salieron tres, les dieron libertad, entonces tenemos temor a que ellos estén libres, entonces tenemos temor de que ellos puedan atentar contra nosotros ahora, contra nuestro menor, Erick Matías, nuestro hijo, entonces estamos aquí para pedir a las autoridades y que hagan justicia, por eso, porque ellos no tienen por qué estar con semejante... Tranquila. Con semejante... Hecho. Hecho que hicieron, es una injusticia que ellos estén por fuera, tenemos miedo y temor que no contra nosotros o contra más niños que puedan haber, entonces queremos que se haga justicia, que queremos que se haga justicia porque ellos fueron capturados en flagrantes, entonces queremos que vuelvan otra vez a servir a la noticia y para ver qué podemos hacer con ellos, porque tenemos temor de nuestras vidas y de nuestro menor. Las autoridades lograron rescatar a Erick Matías el 2 de diciembre del mismo año, tras una intensa operación que llevó al arresto de varios individuos implicados en el secuestro. Sin embargo, la reciente decisión de dejar en libertad a estos responsables ha generado un profundo malestar en la comunidad. El caso había sido seguido de cerca por la opinión pública, dado el impacto que tuvo en la sociedad local. Cada audiencia relacionada con el caso era constantemente aplazada debido a decisiones judiciales o a otros inconvenientes, lo que generaba frustración y desesperanza entre los familiares del niño y alimenta la sospecha e idea de que se buscaba beneficiar a los implicados este lamentable suceso. Lo más preocupante para muchos es que a pesar de las pruebas contundentes que implicaban a los responsables del secuestro, estos fueron dejados en libertad. El hecho de que se haya permitido la liberación de individuos capturados con las manos en la masa, como se dice coloquialmente, resulta incomprensible para muchos. La decisión de las autoridades ha generado un debate sobre la efectividad del sistema judicial en casos de esta naturaleza. La falta de celeridad en los procesos judiciales y la sensación de impunidad que esto genera son temas que requieren una reflexión profunda por parte de las autoridades competentes. Mientras tanto, toda la comunidad permanece en vilo esperando que se haga justicia para Erick Matías y su familia, y que se tomen medidas para evitar que casos como este vuelvan a repetirse en el futuro. Regresa a clases como un poderoso. Con los útiles escolares que encuentras en promociones, el poderoso. Morales, cuadernos, libros inicial de lectura Nacho, uniformes, lápices, crayolas, termos y mucho más. Promociones el poderoso. Estamos ubicados, diagonal de la Plaza de las Almojabaneras en La Paz Cesar. Promociones el poderoso.